Entra a la vacina yo yo estoy aprendiendo ahorita a usar el c4 si me ven un poco oxidado con él ya saben por qué no en la partida tiene mucha gente pero pero lol 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 a ver a ver no pues si se la llevó el joven si no es que ni como hacerle epale epale ni como hacerle así acá va a haber uno acá va a haber uno andale papá ya la te la llevaste no manches ese chase como me la como me lo está aplicando es que ahí hay uno joven a ver ahorita voy a cambiar de clase también ah que la canción no 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 pues ya me vieron no vámonos por aquí y mira ahí te va no 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 quiso venir el joven pero miren aquí con los galísticos de volar ah mira como chile esta cosa bien bonito va a estar por acá va a estar por acá ah no pues bueno me la robo mira loco osea los compis me me la salvaron ahí que no te la creas tú me voy a poner esta la de la escaracha en oro porque porque estoy muriendo mucho con estos balísticos nada más la estoy robando pero pero matando casi no me lo mató verdad si joven joven no se agüite joven miren me la robo andale papá no osea esa si estuvo fea porque no yo sé que ustedes no pueden ver mi teclado pero yo ya la había dado en en una cuchilla buena buena compi torce que aschistoso vaya partida más mala me estoy sacando mire joven ahí espada entonces cuatro y vámonos a volar me puedes dar más hitmarkers muy buen c4 de su parte osea les digo hay que aprender a aventar esos c4 porque lol como corre ahí está ahí está buena lol lol me acabo de tronar un c4 no si yo solito bueno pues ahí también me acabo de tronar yo un pinto ese cuatrote y muerdo pedo no 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 manche si es una cuatruple no no pues ya ni tenía balas nada más llete el nombre mira no que no hombre ahí ni había nada pero ya lo había aventado dije nada polla para hacer la la resita no jo dice también para ser la gracia de matarme a ver ya ya entró gente si ya Muy bien A ver, a ver Yo aquí, miren Jala, es el 4 Como venía con ganas Epale, no me la robe Ya me quiero Epale, muy buena, buena, buena Ya me quiero sacar Epale, acá hay uno Que no manches Yo vi ¿Qué está haciendo este vato? No, sí, ya Ahí está, lleva rachas cortas Está, lleva alguna, ¿no? Si lo matas Vas por la baja Bueno, entonces, ¿no? Entonces me da un UAV Muchas gracias, joven Por andar robándomelo O sea, ese chavo O sea, me voy a quedar aquí Un ratín Ahí está No manches Pinta esponja ¿Qué es ese? O sea Vaya esponjeada Me acaba de hacer ese chavo Amando poder Buena PEM, ¿no? Ay, 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 ay ¿Me vio o no me vio? No me vio Hola Buenas tardes No manches No manches No manches A ver, joven Pues sí, ya Muérase Oiga, pues Estoy esponjando Ya hace media hora Oiga, pues no No, no hace así Pues ya matete Mira, mira Hola, buenas tardes Ándale, papá Róbatela Joder, hermano No, pues ahí te va mi UAV Porque yo también quiero las asistencias Épale Este vato, ¿por qué me está disparando? A ver Ay, voy Voy primerín No manches O sea, qué pinto locote, ¿no? No manches, Troy Me cortaste la racha Y a mí No, no, no Llevo rachuta Pues baja no es Qué loco Estoy bien loco No, sí Change Me la merecía Por andar haciendo Mis tonteras ¿Cómo le voy a disparar a uno? Luego le voy a decir No, así ya no me gusta Que mejor a este A ver Siempre confundiendo las teclas Bien, voy a poner este ahí Para que lo vean Y lo truenen Y se maten Típico Ahí viene Ahí viene Ándale, papá No, si está así mola Vámonos ¡Pum! Lo peto en el cachojo A ver A ver Vamos a sacarla ya, ¿no? Ándale A ver ¿Cuál es el problema, papá? A ver, mira ¡Mátalos! No, no Es que eran muchos Eran muchos Joder, no manche No, no manche Contra mil No se puede No, si me hice bien Arta kill Eso ya ahí Como Para No manches O sea ¿Qué pinta Explotada me acaba De dar ese bat Corre, corre, corre Ahí ya Lo loco ¿Qué le hace? Ay, fue la mía, papá 30, 18 Estuvo bien, gente No sé Empezamos Pero ya ahí Las caras Se mata Sola Entonces Oiga, oiga A mí, no manche Fue la mía Ah, este vato Que era la mía Con Con el camo ahí De diamante Pero bueno De diamante De oro Pero bueno Vamos a A grabar otra partida ¿No, gente? Bueno, gente Ya aquí La segunda partida No sé Si me puedo jugar Voy a Voy a intentar Un poco De todo Estamos Ay, no seas Chistoso O sea Es que Me he metido Una partida 73 Bueno, gente Espero que se han Hasta esta partida Vamos con otra Porque Ay, no me veo Bueno, gente Ya aquí estamos En la segunda partida La otra No, no No cuenta Espero Espero que saque Aquí yo Una buena partida Porque este mapa Porque este mapa Cañón No Lo siguiente Bueno Dos bajas Si está bien ¿No? Tres bajas Muy bien Es de cuatro Me gustó A ver Yo tengo que empezar A aflojar Tantito ¿No? Aquí Con el sniper Porque si no Aflojo dedo Ya valió Que salía El asunto No me hago Ni una baja ¿Dónde está? No No lo vi Estaba atrás A mí Gente Como que Que lo vi Vamos Vamos No manches No manches No, no, no Ya estaba muerto O sea Brinqué Y no me moví Y dije Ya Mátenme Los Uy Que saliado O sea Así como que lo vi Medio Medio verdecito ¿No? Pero dije No Pues son Aquí bien Bien contreras Estos vatos Dice que no me ve Épale Vámonos A bailar Pero Pero otro Porque aquí no Aquí no baila Ay Ya los vi Ay Mero No manches Qué chafa Es No Se Ya Era joven Ya Muérase O sea Yo también Ya Ahí En En Esos Momentos Yo ya Rectifico Digo No No Maches Si me debo Demodir Y me Mato Ah En la cara Me perdí Esto es malo Es que Se movió Si no se hubiera Movido No lo hubiera visto Y luego A ver si te pasó Uno En el minuto Diez Uy 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 No Pues no No El próximo Mes Pale 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 Vámonos Andalina Ya había Uno Cómo caí A ver Está chida Está chida La pesta Nomás Puedo Eso no Menos A ver Por aquí Ay Mensajito No Si oye Creo Por aquí Por aquí Vamos Chinchero Las dos Pudieron Haber sido Headshots Y ni una Fue Mira Y ese Vato Que no Se muere Nunca Anda De pusilla No manches Y ese Que me la roba Y Pues yo Que no Tino Aquí Con esta Y este Que no Se muere Y yo Que pues Lejaba A buscar Por la El otro Lado El otro La ventana Uy No manches Que loco No Me la corto Que desesperación Bueno Bueno No nos vamos a enojar Porque mira Ese Ese Que te llevas A tu casa A ver A ver Donde sale El Siguene Aquí No manches No si Muy bien Que chapa A ver Mira Aquí te voy a poner Un pintos en ti No 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 Lo Recupero No Si si lo Recuperamos No es para Tanto Que tu te llevas Esa Princesa Ay ya Ya Pararle a Lix No No me No me Veo No Aprovechale Andale Hasta que Por fin Se muera Pues si Si Vale Que me Vale Bueno Me ando tirando Mi propio Sentinela Vámonos A bailar Duranguense Inserte Video Duranguense Muy varonil Por aquí Muy bien Sentinela Tu Trabajale Yo no me Preocupo De nada Oh 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 Que rico Que rico Que rico Que rico Fue colateral No fue colateral Ay Ese parece Parecio Que yo Lo maté ¿Verdad? Pero No Manche No 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 Me la Comí No 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 Que rico Que rico Que sabroso Me aventó A la Colmacionadora Joven Bueno Si Comí bien sabroso Me gustó No Ya me echéaron A perder Mi sentinela ¿De qué Sirve Vivir Sin mi sentinela? No 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 Pero ahorita Miren Ahorita Con el balista No manches No manches No Ya no merezco Nada Si Ya Mátame No No Fallé Dos tíos ¿Qué es eso? Que estuviéramos Aquí Primaria Loco Loco Ah ya ¿Sabes qué? Mira Aquí hay uno ¿Dónde? ¿Dónde está? No Lo perdí Veinticuatro días Estuvo bien Estuvo bien No sé Al final Ahí perdía Un joven Un joven El suelo ¿Dónde va a matar? No Hola Final Kill A ver Ese chavo Ay loco ¿Verdad no? No No Ahí brincando Como Pistolías Estuviera más chiquitita Que nada Veinticuatro bajas Muy bien Creo que fueron Tres De parte De Centinela Pero Estuvo bien Estuvo bien Ahí Eficacia No manches Si fue colátero No Estuvo bien Chido Pues Ya no Ya voy a acabar Aquí el gameplay Gente Para no alargarlo Tanto Luego le están subiendo Gameplays de una hora Y pues no está bien Entonces Pues nada Espero que se hagan Un montón El gameplay La edad de hoy No olviden Dejarse Like Comentarios Que no son nuevos Yo soy Alex Y vayas a bailar Duranga En ese otro lado Adiós